... Estamos de retorno con su programa Bosa con Valdés. Estamos de retorno en su programa Bosa con Valdés. Tenemos un invitado muy especial. Se trata de Montazar Al Saidi. Ustedes se preguntarán quién es este personaje iraquí... ...que estuvo vinculado al esfuerzo de resistencia de los pueblos. Vamos a tener aquí de invitado con su traductor, por supuesto, porque es en árabe. Amigo Montazar, un gran placer. Qué faente. En el año 2008 había una conferencia de prensa en Irak... ...entre el primer ministro iraquí y el presidente George W. Bush. Y ahí hubo un acontecimiento bien interesante de cómo los pueblos pueden expresarse... ...que al final eso fue una libertad de expresión y un rechazo a la invasión iraquí... ...un rechazo a la presencia del ejército norteamericano en Irak. Y esto aconteció. Vamos a ver un video donde ustedes van a inmediatamente a recordar el episodio... ...y vamos a reflexionar con el protagonista de este evento... ...en nuestro programa de hoy Bosa con Valdés. Adelante. Aquí están. Esta es la imagen del día. La singular despedida que recibió el presidente Bush en Irak en una sorpresiva visita. El hombre que arrojó sus zapatos contra el presidente Bush es un reportero de un canal local de televisión... ...que llamó además perro al mandatario... ...antes de que lo sacaran del pelo de la conferencia de prensa. Bush fue a Irak para decir que aunque la guerra no ha terminado, la misión estaba cumplida. Una tesis que parece no tener muchos amigos en la invadida Irak. Según el presidente Bush fue a Irak a despedirse y recibió un adiós inolvidable. Carolina María. María Cristina, en el país que Estados Unidos invadió hace casi seis años argumentando la existencia de armas de destrucción masiva... ...un reportero de un canal de televisión terminó arrojando sus zapatos contra el presidente del país más poderoso del mundo. El exaltado periodista le gritó además perro y dijo que no... Sí, el exaltado periodista le gritó además perro y dijo que no... Bueno, seguimos aquí. Como pudimos ver, eso no fue una anécdota, ¿ok? Eso fue una manifestación de rechazo de un iraquí que de alguna manera reflejaba el verdadero sentimiento de la mayoría del pueblo iraquí. Porque estaban siendo sujetos, estaban siendo víctimas de una invasión. Eso es inaceptable para todo el mundo. Y esa manifestación, ese lanzar los zapatos, para ellos significa una verdadera acción de rechazo. Porque se nos quiso vender al mundo de que los iraquíes estaban contentos con la invasión estadounidense. Y él sencillamente expresó el verdadero sentimiento del pueblo iraquí. En ese sentido, el presidente Chávez también se pronunció en ese momento. Vamos a ver un video rápidamente del presidente Chávez sobre lo acontecido. Sobre eso que se ha acontecido en ese momento. Pero Dios nos cuide, nos libre un martillazo en una uña, por el amor de Dios. O de un zapatazo, Dios nos libre de un zapato. Oye, oye, qué bueno sería que lo que le pusieron música a aquella frase que el rey de España, el rey de España tuvo suerte porque yo no oí, yo no oí lo que él me dijo. Pero que le pusieran música, esto, esto, es mucho más, ¿cómo se llama? No, susceptible de que le pongan música. Un bailecito aquí. ¿Cómo que? En el baile del zapato. Como una, como ya, como aquella canción, como es. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con los zapatos viendo para atrás. Aquí, hay que felicitar al presidente de Estados Unidos por los, 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 le quedan reflejos. Aunque yo, no, lo que pasa es que el hombre no apuntó bien. No apuntó bien, porque incluso si él no se hubiera movido, no le pega. No, no le pega. Le pasó por, le pasó por aquí y el otro por aquí. Bueno, no, no, no estamos nosotros felicitando a quien lanzó los zapatos ni nada. Daniel lo felicitó, creo. No, no hay que lanzar el zapato a los presidentes, ni a nadie, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en este mundo. Bueno, ahí tenemos al presidente Chávez en una situación que tiene un profundo contenido de resistencia. Más allá de la situación un poco hilarante y como el señor Bush, que salió por la puerta de atrás en la presidencia. Amigo Montasar, queremos preguntarle. Primero sé que usted es secretario general de la corriente juvenil de Irak y tiene una presencia. ¿Cuál es el balance luego de todo este periodo de agresión estadounidense al pueblo iraquí? ¿Cuál es el balance que usted hace? ¿Cuál es el mensaje a los bolivarianos? ¿Cuál es el balance que se hace? 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 Siempre tenía el decisión de venir cuando Chávez vivía. En el nombre del pueblo iraquí, en el nombre de la corriente juvenil iraquí. Estamos con Venezuela. Contra esta agresión imperialista. todos somos con Venezuela todos los ojos a Venezuela no creemos la mentira mediática imperialista creemos y confiamos en el pueblo venezolano y en el gobierno venezolano ¿Cómo en este momento? ¿Qué está ocurriendo en Irak? ¿Qué está ocurriendo ahora en Irak en este momento? La mediática mundial ha querido tapar lo que uno de nuestros invitados nos acaba de decir la derrota que está sufriendo Estados Unidos en Irak El emperialismo trató de entrar en varias puertas Primero empezaron con el embargo económico Y ahora en este momento está haciendo lo mismo contra Venezuela Y luego, cuando se despejó el embargo Para que derroten la voluntad del pueblo Vienen militarmente y físicamente Y esta es la segunda fase La tercera La tercera Cuando derrotamos otra vez La invasión Con la resistencia del pueblo Los detenidos Los yankes hablan de la corrupción de los pueblos, como están interesados al favor de los pueblos contra la corrupción. Que los primeros corruptos en Irak es el fronillo. Robaron miles de millones del pueblo iraquí de dólares. Instalaron un gobierno corrupto de la oposición que estaba siempre a favor de ellos en el exterior. Mi mensaje a los opositores, patrioitas y hay. Una oposición que no sirve a órdenes del imperialismo. No importa si hay problema con ello. Con el gobierno. Hay que solucionarlo internamente. Porque los imperialistas traen solo la destrucción y el fracaso. Vamos a pedir un minutico, una excusa. Vamos a hacer un pase desde la salida de la marcha de la Cante B con nuestra compañera Garaya Cacela. Quien está en el punto de salida de la marcha. Ya regresamos con nuestro entrevistado de hoy. Seguimos con nuestro invitado especial de hoy. Queda una pregunta al aire, ¿no? Bueno, queremos arrancar con una pregunta que desde nuestra perspectiva es interesante. Es la siguiente. ¿Cómo? Porque aquí en Venezuela hay gente, y parece mentira, que de alguna manera, de alguna manera no, y algunos hasta expresamente piden la intervención de Estados Unidos directa en Venezuela. Pide la intervención directa, incluso militar, de Estados Unidos en Venezuela. ¿Cuál es la experiencia en ese sentido? De los opositores al gobierno de Saddam Hussein. ¿Pide la intervención directa, incluso militar, de Estados Unidos en Venezuela? A mí no, yo no quería meterme en asunto interno, pero yo puedo opinar. Tal vez que me preguntes, que esto es una tradición máxima. Sí, sí. Si quiere traer a los enemigos externos al país, es una tradición. Y hay que pasarlo de juicio. Como traidor. Yo pregunto a quién dice vengan yanque. ¿Qué están esperando de los yanque? ¿Aljuría? ¿La libertad? ¿Ladá que hay una libertad plena? ¿Tantadrón el demócrata? ¿Democrasia? ¿Ladá que hay elecciones cada año? ¿Más tantadrón, مثلا? ¿Ladá que un soldado norteamericano gobierne al país? ¿Ladá que traer cualquier soldado americano para gobernar el país? ¿Es un colonialista nuevo? ¿Es da pena? ¿Después que Bolívar liberó esta tierra con la sangre de los latinos? ¿Ladá que traerse a los valleyers? ¿Ahora que traerse a los colonialistas? ¿Tú Sharkes a Orden? ¿Ahora que traerse a los romanistas? ¿Tú cubrirlo? ¿Tú cubrirlo? ¿Tú cubrirlo? ¿Tú cubrirla como la Maradilla? ¿Tú cubrirlo? ¿Qué es decir? ¿Tú cubrir? ¿Y llega aquí el soldado norteamericano y viola a las mujeres venezolanas como están haciendo en Irak? ¿Qué quieren ellos? ¿Dividirlo racialmente? ¿Ese es negro, ese es blanco, ese es cristiano? No, 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 ese no es así. Mira, hay una cuestión importantísima, que es la reacción de los pueblos. A veces pasan eventos donde las fuerzas imperiales, las fuerzas fácticas, quien tiene poder real en el planeta, le impone algo a un pueblo, le impone algo a un gobierno. Sin embargo, los pueblos se organizan. Vemos que él es secretario general de la Corriente Juvenil de Irak y deben haber otras organizaciones populares. ¿Cuál es el futuro de Irak a la luz de ese esfuerzo colectivo del pueblo iraquí? ¿Cuál es el futuro de Irak? ¿Cuál es el futuro de Irak? ¿Cuál es el futuro de Irak? Todavía el imperialismo sigue existiendo en Irak. Después que fueron militarmente con la fuerza del arma, tenemos que expulsar todos los que quedaron en Irak como civiles. ¿Con la lucha democrática y civil? ¿T Tages aquí era la idea de que nosißen que nosotros no era raci brunches? No tiene diferencia entre etnias. Es iraquí completa. ¿Era que他是 basaliado? Y es patriotica. Y solo tiene la mayoría de jóvenes. para que el rol de los jóvenes sea mayor y cuando llegamos al poder una de mis ideas es hacer como dice Bolívar ser bolivariano en Irak cuando yo vi a Chávez haciendo casa para los pobres yo quería un Chávez para nosotros yo sueño de hacer y lograr que logró Chávez al pueblo venezolano yo voy a decir una noticia a ustedes cuando escucharon un amigo mío que tienen una empresa grande que aman a Venezuela que quieren a Venezuela y odian al imperialismo me informaron que ellos están dispuestos a romper el embargo a Venezuela para comprar de Venezuela producto que es un llamado al gobierno venezolano para que atenda a esa empresa para trabajar juntos el hombre árabe nunca olvida quien le trata bien y Chávez hizo cosas muy buenas para nosotros Chávez es el primer presidente que rompe el embargo a Irak y va con su avión a Irak y visita a Irak y defiende a Palestina, a Líbano, a las causas árabes en general nosotros debemos mucho a Chávez y a Venezuela hay dos cosas que están pasando en este momento el señor Donald Trump está en la ONU tratando otra vez de agredir a Venezuela y bueno hay un intento del imperio pero hoy también está aquí lo que ustedes están viendo todos somos Venezuela de soledad con los pueblos para Venezuela ¿cómo ha visto el amigo Montasar la actividad y las conclusiones que se ha llegado en este evento? ¿cómo ve la actividad que se ha llegado en este evento? todos los que se han llegado son muy pocos eso que vinieron todavía son muy pocos nosotros solo a gente que se ha llegado en este evento son pocas personas hay millones que defienden a Venezuela y son solidarios con Venezuela las fotos de Chávez están en todo rincón del mundo árabe las fotos de Chávez y las ideas de Chávez están en todo el lado por eso, si colabas un hátif árabe, ¿sabes un hátif árabe? en cualquier celular árabe en cualquier otra, tú ve la foto de Chávez ¿cuál es el hátife? incluido el gel si quieres te la muestro mira, es importante lo que dice porque es el sentimiento de los pueblos, Juan Carlos no es solamente que hay todos los procesos donde los jefes de Estado y las alianzas entre jefes de Estado son también los pueblos que se manifiestan Juan Carlos, ¿qué te parece? sí, sí, seguro vamos a ver mire, ¿eh? póntale ya la cámara se verá, se verá la cámara ahí mira aquí vamos a ver si la cámara puede pinchar ahí la foto de Chávez en el pueblo árabe debemos hacer incluso vamos a sugerir a nuestro a nuestro ministro de comunicación e información que hagamos una muestra fotográfica de Chávez en los pueblos del mundo en los pueblos árabes mira, ahí está ahí lo tenemos una señora árabe y nuestro hermano del alma nuestro líder eterno Hugo Chávez voy a retomar el tema específicamente de la invasión porque porque considero considero que es importante que nuestro pueblo nuestros pueblos de la gran América de la patria grande entiendan el peligro que significa estar del lado de Estados Unidos ¿cuáles han sido? fíjense desde muy pequeños los venezolanos y la mayoría de los pueblos del mundo nos crecimos con las con las imágenes de Bagdad a través a través de los cuentos de las mil y una noches es una de las culturas más milenarias y millones de empleos han desaparecido y fábricas también muchos han manipulado el sistema y han quebrantado las normas y nuestra gran clase media que fue la piedra angular de la prosperidad estadounidense en su momento fue olvidada dejada a un lado pero ya no ya nos ya nos olvidamos y nunca serán olvidadas si bien los Estados Unidos buscará la cooperación y establecerá el comercio con otras naciones renovamos nuestro compromiso con el primer deber de todo gobierno el deber para con nuestros ciudadanos este vínculo es la fuente de la fuerza estadounidense y de toda nación responsable aquí representada el día de hoy si esta organización ha de afrontar bien los desafíos dependerá como lo señaló el presidente Truman hace unos 70 años dependerá de la fuerza independiente de sus miembros bueno aquí estamos de regreso en Bosa con Valdés ahí tenemos las imágenes de Donald Trump una vez más agrediéndonos hermanos no bajan la guardia nosotros tampoco así es queríamos que estábamos antes antes que tuviésemos este corte para escuchar las declaraciones del presidente de Donald Trump teníamos hasta dónde hasta dónde la destrucción ha sido la destrucción en el pueblo iraquí ojalá tenemos una cooperación mediática para que manden reportes sobre iraquí los norteamericanos tienen un complejo que no tienen historia son pueblo o tribo que destruyen la civilización de los demás Anca y بدaron el Anca y el Maia y el Maia y todo lo originario en el continente es la mentalidad del colonialista y cuando empezaron de destruir la civilización y Y para que estudian la experiencia a Irakí, ¿cómo resistieron contra la invasión norteamericana? Y para que estudian la experiencia a Irakí, ¿cómo resistieron contra la invasión norteamericana? No, 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 no. Bueno, tenemos aquí una posibilidad de reflexionar del dolor ajeno de nuestros hermanos árabes. Sin embargo, el imperio, que ha venido en decadencia, viene perdiendo fuerza, ahora está más peligroso. La imperialismo, de verdad, va a reducir la fuerza, pero es más peligroso. Hoy se plantea desde Venezuela la posibilidad de crear un movimiento de solidaridad con Venezuela. Pero no es solamente Venezuela, son todos los pueblos defendiéndose del imperialismo. ¿Qué reflexiones tiene el amigo Montasar? No, 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 no. Porque no va a ser el último en Venezuela. Voy a decir otro país. Hay que ser un soldado entre nosotros. Y llamo a los jóvenes venezolanos y latinos para ser un soldado entre ellos. Contra el imperialismo, donde sea. Así es. Donde esté el imperialismo hay que combatirlo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Y somos todos los pueblos del mundo que debemos unirnos en ese orden. Porque debemos exigir el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Es uno de los principios básicos del derecho internacional público que ha roto Estados Unidos. Camarada, yo tengo una reflexión. El patriota, camarada, con patriota, es patriota donde sea. No puede ser un patriota en Venezuela y antipatriota en Colombia o antipatriota en Irak. El patriota donde sea es patriota. El antimperialista donde va, donde sea es antimperialista. Por eso tenemos que aclarar todo esto y definir todo esto. Sí, lo otro, fíjate, es importante que el pueblo sepa que el compañero Montasar Al Saidi, después del evento del año 2008, el 14 de diciembre, fue detenido, fue torturado. Fue torturado. Fue utilizado su causa para obligar a los pueblos a que nunca vuelva a suceder algo así contra un emperador. Le rompieron la nariz, los dientes, la pierna. Claro, y es importante que también nuestro amigo Montasar sepa que los venezolanos nos vimos también representados en él. Así es. Absolutamente. Nos sentimos reivindicados los pueblos del mundo con el acto que él hizo. Lo único que lamentamos es que no le pegó el zapato. Yo tengo aquí un arma de obstrucción masiva, son 45 para... este es para Trump. ¿Qué? El zapato mío, un arma de obstrucción masiva para Trump. No, me gustaría que no le pegó el zapato. No, pero no le pegó el zapato viejo. Quiero mandar un mensaje a todos que son opositoris a la política del comandante Chávez Si preguntan a cualquiera dónde está Guayana No se sabe Pero si le preguntan dónde está Guayana Puede ser que no sabe Pero cuando dicen mira No se sabe ni suena de Chávez Chávez que hizo Llevó la voz del chavista y el no chavista a todo el mundo Por eso todo lo que tiene que hacer Proud Proud del Chávez Sí, todos los venezolanos tienen que... Orgullosos Sí Orgullosos de estar ¿Cómo? Orgullosos Orgullosos Hay que ser orgullosos de estar Bueno Montacer, muchas gracias por estar con nosotros Hermanos Hermano Un placer de verdad Esto ha sido de verdad un encuentro bien interesante, bien hermoso No sabíamos que el compañero estaba aquí en Venezuela Nos enteramos hoy Pero además ha sido un gran placer tenerlo aquí en nuestro programa Y que es un hermano nuestro Es un hermano de luchas Y bueno Lo esperamos que sigas viniendo a Venezuela Vamos a un corte y ya estamos de regreso en su programa Bosa con Valdés